Y yo sé que si tal vez será mejor Y sé que es muy difícil regresar Y decir que podemos recomenzar Y las noches sin venir que yo pasé Intenta el lugar en que me equivoqué Y ya no importa, pues yo sé que te perdí Y ahora sí, sí Y ahora sí, 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 no importa más Porque no va, va, va a voltear atrás Lo que sientes por mí Me voy a marchar y voy a entender De lo que nos pasó, no se va a suceder Las historias tienen un fin Y yo sé que si tal vez será mejor Y sé que es muy difícil regresar Y decir que podemos recomenzar Pensé alguna vez volverte a ver Y decirte todo lo que me quedé Cuando tuve la vida de la mar Y ahora sí, 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 no importa más Porque no va, va, va a voltear atrás Lo que sientes por mí Me voy a marchar y voy a entender Que lo que nos pasó, no se va a suceder Las historias tienen un fin Y ahora sí, 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 sí Y ahora sí, 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 no importa más Porque no va, va, va a voltear atrás Lo que sientes por mí Me voy a marchar y voy a entender Que lo que nos pasó, no se va a suceder Las historias tienen un fin Y ahora sí, 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 no importa más Porque no va a voltear Y ahora sí, 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 no importa más Porque no va, va, va a voltear atrás Lo que sientes por mí Me voy a marchar y voy a entender Que lo que nos pasó, no se va a suceder Las historias tienen un fin Las historias tienen un fin